El fin ya se acerca Hay muchas ofertas Que a mi me tientan En mi mente andan tantos vueltas Pero grito las derriba A veces pienso si vale la pena Pero en realidad no me conviene Yo renuncie vivir una condena El que lo da todo al final es el más que tiene El más que tiene El más que tiene El más que tiene Yo siento maliciosos que me miran y me acechan La puerta se hace estrecha Ellos miran por la brecha Y devorarme la cosecha y apagar la mecha Y yo corriendo de izquierda a derecha Esquivando la flecha Soy guerrero Único en mi clase El hora llega a cero Pero protejo el envase Pase lo que pase Pierdo fuerza Pero al intento vuelvo y me levanto Continuo Quiebro mi ego y mis raíces Planto y retomo Recargo mi redoma Bien seguro Mi escudo es como muro Mi cubierta la paloma Intensifican las batallas en mi mente Que me dicen tú no puedes Y mi enemigo tejiendo las redes Maquinando mi caída y como me detiene Me ataca por mis hijos Mi misterio y todos mis bienes La amenaza fuerte el adversario Se retrasa y fracasa Yo como sobreviviente Llegaría a su casa A veces pienso si vale la pena Pero en realidad no me conviene Yo renuncié a vivir una condena El que lo da todo al final es el más que tiene A veces pienso si vale la pena Pero en realidad no me conviene Yo renuncié a vivir una condena El que lo da todo al final es el más que tiene El más que tiene El más que tiene El más que tiene Aullan los lobos Son las doce Ya empezó el ataque Pero hubo uno que por mí Que ya pagó el rescate Yo prosigo No me detengo Me cubre su abrigo Quemarán la cizaña Para recoger el trigo No te quedes No juegues con el fuego Que él te llama De que te sirve la calle Los tickets y la fama Abre los ojos Que ya Judas te cruzo la charca Se te fue y adelante Te quiero hundir la barca Despierta Anda Por tu vida Corre No sea que tu nombre De la lista se borre No razona Ponte la sandalí La corona Cártese ya Y en sus manos Trazará las huellas Tu destino Estará seguro en su camino Impenetrable cobertura Como la del rino Mira el cielo Declaro que hoy se rasgará El velo Salte del anzuelo Nada libre Siempre fue su anhelo Ella se acerca Hay muchas ofertas Que a mí me atientan En mi mente andan tantos vueltas Pero Cristo las derriba A veces pienso si vale la pena Pero en realidad no me conviene Yo renuncie a vivir una condena El que lo da todo al final es el más que tiene La vida te puede ofrecer muchas cosas Te puede llevar el pináculo más alto Poderte mostrar o ofrecer todos sus reinos Pero a la larga nada de lo que el mundo te puede ofrecer Se puede comparar con lo que ya Jesús nos ofreció a través de su sacrificio Eternidad absoluta Eternidad absoluta Acceso a su presencia Hoy quito mi calzado viejo Y me pongo mis zapatos glorificados Revestido de oro Para pisar Calles de oro Mar de cristal Yeah El más que tiene Yeah, yeah Reality Music Luther King Yeah You know Tito el maestro Tito el maestro